¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¡Horror Gamer! Bueno, estamos de nuevo aquí en el canal de Hanner Gamer y Roblenker Gamers. Bueno, traemos novedades. Ya después de una semana de trabajo, ya venimos otra vez de nuevo aquí con nuestro canal. Y bueno, nuestro amigo Hanner había quedado encargado de subir novedades. Y como vemos, creo que no le quedó tiempo. Y bueno, aquí estoy yo respaldando nuestro canal. Bueno, también vamos a hablar de nuestro diseño del canal. Lo estamos remodelando, lo estamos actualizando. Y así es como está quedando nuestro canal. Bueno, también como pueden ver, tengo puestas las novedades, los objetos que nos traía la RDC. Y bueno, son cinco premios que nos traía la RDC. Y más adelantico los estaremos mirando. Y bueno, la RDC pues es una convención que hacen los developers para hablar de las actualizaciones de Roblox. Y todas las novedades para Roblox Studio. Y bueno, es para mejorar la parte de juegos de Roblox. Y en cuanto a diseño, texturas y todo esa cosa. Bueno, la convención duraba tres días. Y bueno, ya acabo de terminar. Y les damos los objetos que daban por participar. Pero estos objetos eran solo para los invitados a este gran evento de RDC. Y bueno, amigos. Felices que estamos de nuevo acá en el canal trayéndoles más cosas. Les vamos a traer muchas, muchas, muchas más sorpresas para nuestro canal. Y claro que sí, se vienen también eventos para nuestro canal. Eventos espectaculares. Y bueno, los dejamos con los premios de la RDC. Bueno, el primero es esta mochila RC2020. Y está muy chula. Es diferente a las otras mochilas que hemos visto. También está la tarjeta de conferencia de la RDC. Por participar a asistir a esta conferencia. Te daban esta tarjeta de conferencia. Bueno, seguimos mirando por acá. Y también está este casco que se llama Comandante Tropical. Y también se lo daban por participar de la RDC. Y nuestro cuarto objeto era esta placa. Está en línea que iba en la parte del pecho. Y está bien por participar. Y fuera de eso nos daban una camisa de la RDC. Que se me olvidó colocarla. Pero en un próximo video la estaré colocando. Se me olvidó. Y bueno, pues así son como nos quedan los objetos ya puestos en nuestro avatar. Están muy bien diseñados. Muy buenas texturas. El casco pues hay una parte que no me gusta. Pero el resto está todo bien. Y bueno, aquí los traemos para todos ustedes. Lamentablemente solo eran para los que participaron de la RDC. La convención de RDC. Bueno amigos, si también se viene una nueva sección para nuestro canal. El viernes estaremos lanzando nueva sección. Y en el curso de esta semana estaremos en la final de la RBG Battleics. Bueno, no olviden darle like, comentar, suscribirse. Y seguirnos apoyando, claro, con sus comentarios. Y si quieren que los saludemos pues déjenlo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.